Hola, mi nombre es Franco Lisa Ferrero, soy profesor de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Río Cuarto y estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura, en función de la cual estoy terminando un intercambio en la Universidad Autónoma de Manizales. Voy a presentarles un poema que lleva el título del nombre de la ciudad, Manizales, y que fue realizado a partir de un ejercicio exploratorio, poético, que tuvo su génesis en el taller de escritores de la Unidad de Arte y Cultura. Se consuma un pacto de justicia impersonal a eso de las seis de la tarde, cuando el veredicto del bondadoso olvido va trasquilando la conciencia ensortijada de la gente. Una ducha fría terminó de enjuagar el perfume que me guardé de aquel abrazo de la mañana y conjuró el fantasma de todo lo que imaginé después. Entonces, asomo a la calle, asisto brevemente a un espectáculo de tu predilección. Aún a través de las endijas de los edificios abarrotados sobre tus interminables pliegues, logro mirarte desde un lugar robado a la displicencia del tránsito y de la vida civil. Entonces se me hace mía, irrevocablemente mía, como un prodigio atávico, esa tristeza naranja que se dispara en lanzas salvajes, agujas en el reloj del cielo, y es mi costado el que atraviesan cuando asoman por el flanco de las nubes. Quiero arrepentirme del tiempo, oh manizales. Quiero regresarlo a aquel recinto de metáforas útiles donde alguna vez me resultó algo inofensivo. Quiero ignorar la fragilidad de lo que ya se me ha roto, dormir hasta el mediodía sabiendo como se sabe con el cuerpo y no con la imaginación que el mundo te va a producir ahí mismo, a dos pasos de mi cama, cuando la beligerancia del día centrifugue el último resto de mi sopor. Yo te caminé desde temprano. El resplandor era tal que no podía abrir bien los ojos. El clima picaba como una pluma en la nariz. El aire era un matorral que me ajaba la cara en la espesura de este verano ficticio. A esta hora no me hostigas, no me urges, porque ya te he perdido. Ahora comulgo con los desamparados que siguen tu repliegue luminoso detrás de las montañas. Comulgo en el perder, comulgo confesional, pasionalmente. No hay religión tan unánime. Si pudieras, manizales, fabricar un ocaso a mi medida, las mujeres y los hombres que se sentaran a su lumbre sabrían que soy yo el que anochece.